Hola, pues simplemente un pequeño comentario, voy a plantar mango, otro de los que preparé, y recordaros una cosa, cuando hagáis un plantado de semillas, recordad siempre usar la fecha de cuando plantamos las semillas, entonces en el caso de las semillas, pues yo planté el rabanito, que por cierto ya se están haciendo grandes, y puse que los hice, los plantee el mes, el 22 de marzo, en este caso voy a plantar una semilla de mango, entonces voy a poner la fecha de hoy, hoy estamos, cojo la maceta, estamos a 15 de abril, no es necesario poner el año, pero bueno, voy a poner 21, vale, pues una vez que lo he marcado, así ya sabré cuándo lo plantee y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, para no liarme mucho, simplemente os voy a mostrar cómo planto la semilla, a bajarla así, vale, y vamos a coger la semilla, es como hice el vídeo del mango, que es donde arriba la referencia, aquí envolvimos el mango en papel de estos que se pueden mojar y se quedan húmedos, lo tapamos y ya han salido, ya ha empezado a salir la raíz, ¿veis las raicillas? simplemente me place hacer este vídeo, porque quizás alguno puede pensar, bueno, hacer los vídeos y luego nos vemos los resultados, pues sí, sí que intento mostrarlo, hay muchos compañeros de la jardinería, muchos aficionados, o bien lo ponen así planito, o bien los entierran así en vertical, yo mi consejo es, ya que ha brotado raíces, lo voy a hundir, todo lo que es el cuerpo de la semilla hacia abajo y el brote hacia arriba, voy a hacer el agujero con los dedos, y el brote de la raíz lo voy a dejar prácticamente superficial, se aprete un poquito para que no queden bolsitas de aire, vale, yo estoy escuchando mucho el tema de las bolsitas de aire, también por los compañeros que hacen vídeos de jardinería, quizás muchas personas no lo sepan, pero las bolsitas de aire se tapan porque ahora no es el caso, no hay ningún problema, porque esta semilla que tiene las bolsitas de aire va a seguir germinando bien, porque no va a resecar prácticamente nada, pero cuando una planta tiene muchas raíces, y hacemos un trasplante, quiere decirse que la trasplantamos a una maceta más grande, lo mismo que cuando la trasplantamos en el suelo, debemos apretar bien la tierra, pero tampoco que esté muy apretada, muy apretada, simplemente tapar lo suficiente como para que no se formen bolsas de aire, que quiere decir que toda la tierra esté apretadita entre sí, porque de esa manera cuando empiezan a echar raíces, o mejor dicho, ya tienen raíces, la parte de raíz que está en una bolsa de aire, se suele secar, y si se seca, la planta se empieza a deshidratar, es lo que tantas veces escucháis, que hay un estrés síntico, es por eso, cuando se hace un trasplante, y por ejemplo, es en el suelo, que suena muy gracioso, yo siempre que hago trasplantes de plantas en el suelo, como frutales, árboles, o inclusive plantas grandes, como los arbustos, la gente se ríe, porque cuando yo, por ejemplo, planto un árbol, por ejemplo, un aranjo, cualquier fruta, un manzano, lo que sea, la gente se ríe, porque yo voy rodeando lo que es el cepellón, y apretando la tierra que tiene alrededor de la cepellón, con el pie, y mucha gente dice, ¿qué haces, Santi? parece que estás bailando, no, no estoy bailando, lo que estoy es apretando la tierra, para que no haya bolsas de aire, tampoco, ya os digo, no hay que dejarlo tan apretado como el hormigón, no, simplemente, que todo se vaya cubriendo bien de tierra, luego no haya problemas de estrés hídrico, lo mismo que cuando se hace un trasplante de árboles grandes, de una maceta pequeña a una maceta mayor, lo mismo, se rellena la maceta, y lo que hay que hacer, con un palo, un palo que tenga bastante anchura, se va grabando por los lados del cepellón, no darle al cepellón, sino por los lados del cepellón, para que la tierra se quede bien compacta, de esta forma, cuando regamos, toda el agua queda absorbida por la tierra, y la planta vegetal a la mejor, simplemente era comentaros esto, ahora vamos a regar la maceta, para que veáis, vamos a echar el agua, como os digo, de la tierra, poner tierra de calidad, vale la pena, veis como absorbe toda la humedad, esa poca de agua que le he echado, ya está repartida por toda la maceta, simplemente, no estoy suficiente, yo tengo una manía, tengo una manía, que es, cuando voy a regar las plantas, si tenemos un pequeño barco, como lo que yo tengo, pues si lo hago, es, siempre voy sopesándola, cada dos o tres días, antes de regar su peso en las plantas, y noto que pesa más de lo normal, no las riego, y veo, si noto que pesa poquito, entonces las riego, eso se puede hacer cuando tenemos pocas plantas, si tenemos un pequeño invernadero, pues, bueno, se va controlando, ojo, pero si, si es poca planta, yo lo levanto un poco, y yo esto no hace falta regarme, hasta que no pasan tres o cuatro días, yo lo compruebo de nuevo, venga pues, os dejo aquí. ¡Gracias!